¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Este es el episodio número 21 de Diseño de Sonido y esta vez les voy a enseñar cómo hacer un sonido bastante característico por ejemplo lo he escuchado en Dubstep, en Glitch Hop y también incluso hasta en Psytrance y es un block cuadrado, es un block que se puede hacer con Harmless y con Harmure vamos a ver primero cómo se hace ese con el Harmless básicamente lo que vamos a hacer es una forma de onda cuadrada le vamos a aplicar una envolvente de plug pero con la función de plug del plugin no con un envolvente de filtro y una compresión fuerte y voces de unísono vamos a ver, tenemos aquí Harmless este es el sonido predeterminado vamos a girar esta perilla completamente a la derecha para que se convierta en una forma de onda cuadrada ahora vamos a... vamos a girar aquí esta perilla que es la del plug ahí completamente cerrada vamos a mover un poquito aquí la envolvente del volumen para que suene todavía más percusivo vamos a subir aquí las voces del unísono y bajando el panorama para que todas las voces queden al centro y también las del pitch para que cause ahí una interferencia constructiva ahí para que noten la diferencia pueden probar con diferentes tipos de unísono ok, ahora vamos a poner algo de reverb una reverb clásica lo pueden poner con el plugin o si ustedes quieren con alguna reverb externa esto ya dependerá de ustedes y una compresión bastante fuerte vamos a ponerle warming aquí pueden ustedes mover la fase o la variación para que encuentren la tonalidad que más les guste y bueno, básicamente eso es como se hace si quieren mover aquí un poco esta perilla de grid como para que agarre algo más de suciedad y un poco de portamento ok, vamos a hacerlo también con Hardmore es básicamente la misma filosofía vamos a seleccionar una forma de onda cuadrada vamos a aplicar todo el plug igual voces de unísono a full ahora vamos a irnos a los efectos vamos a ponerle una reverb aquí esta reverb me gusta más porque pueden cortar las frecuencias bajas vamos a subirle el wet bastante igual una compresión fuerte puede ser warming o heating y como se podrán dar cuenta es bastante fácil sacar este tipo de sonido con estos dos sintetizadores y creo que es bastante útil para diferentes géneros así que pues si estás brincando desde el marcador del tiempo este es el resultado de nuestros plugs con Harmless y con Hardmore ok, así que eso sería todo por este tutorial si lo quieren descargar el link está aquí en la descripción del video solamente tienen que darle click y es directamente de mi Google Drive es completamente gratis si les gustó no olviden dejarle un manita arriba compartirlo que me ayuda muchísimo suscribirte si es que no lo has hecho todas las redes sociales están por aquí abajo en la descripción del video y nos estamos viendo en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!